Portugal sorprende en este Mundial de Qatar 2022 y anota su nombre con anticipación en la ronda de los octavos de final. Lo hace venciendo a una selección uruguaya que en papeles a priori parecía que iba a pelear el resultado de este partido. Pero claramente vimos que desde un inicio eso no era posible. Y eso no era posible porque Portugal hasta el momento, a pesar de no tener nombres como los tiene por ejemplo Francia o Brasil, que son procesos ya completamente consolidados, Portugal puede llegar lejos. Portugal puede pelearles de igual a igual a los equipos mencionados, a pesar de ser inferior. Porque es un equipo que está muy bien compensado en todas sus líneas. Y lo mostró claramente en el juego que propuso hoy frente a Uruguay. Una Uruguay que le falta todavía mucho por madurar. Vemos que el proceso de Alonso está recién comenzando. Y además, esta selección en antecedentes ya había sufrido en cierto momento de la clasificatoria sudamericana para llegar al Mundial. Es por eso que se separó a Oscar Washington Tavares, que es el encargado del proceso que dio jugadores como Luis Suárez y Edinson Cavani. Ahora en esta nueva camada, donde es cierto y hay jugadores rindiendo a gran nivel, como el caso de los volantes Betancourt y Valverde, todavía falta mucho por madurar en este equipo. Y Portugal mostró claramente esas falencias. Incluso Uruguay fue un rival que le peleó menos el partido que la selección africana gana en el debut cuando jugó frente al plantel luso. En ese partido yo particularmente pensé que Portugal generaba dudas tras haber ganado de forma mordida ese partido. Pero no es para nada así. Claramente lo vemos en el resultado, también que se dio por este grupo, donde gana terminó venciendo a Corea del Sur, rival que ya le quitó puntos a Uruguay en la primera fecha. Y es por eso que, ahora más que nunca, se hace totalmente meritoria esa victoria que consiguió en su debut del equipo de Portugal. Porque no le ganó a cualquier selección. Gana ahora se perfila como el segundo equipo con más chances de pasar a la siguiente ronda en este grupo. Por más de que les duela a los uruguayos, su equipo todavía no tiene un sistema definido y es un proceso que va a tardar todavía en madurar. Incluso en ese proceso de maduración, podemos decir que Uruguay tiene más posibilidades de quedar al margen en este mundial en fase de grupos y no como en anteriores presentaciones, donde logró avanzar incluso a semifinales. Es así como se pinta ahora el panorama en este grupo. Pero ya revisando lo que ha ocurrido dentro de los 90 minutos, no sin antes precisar que el equipo de Portugal jugó de entrada buscando ser el protagonista. Y aparte, el equipo de Uruguay planteó un mal esquema desde un inicio, mostrando una línea de tres en el fondo bastante desconocida, con Godín que debía hacer del líbero, subiendo para las jugadas que tenga en ataque Uruguay. Y aparte, con esta línea de tres que nunca se llegó a conjuncionar con los futbolistas que eran designados como carrileros. El caso del futbolista del Flamengo, Varela, que tenía que hacer cobertura tanto en la punta derecha como también ataques en ese mismo carril. Y Oliveira del Napoli, que jugó bastante adelantado y por ahí también se filtraban jugadores del equipo de Portugal, que a pesar de mostrarnos en este sistema un 1-4-3-3, adelantaba a sus volantes. El caso de Neves y William, que se complementaron muy bien jugando con Ronaldo y Bruno Fernández, para hacernos pensar a momentos incluso que Portugal estaba jugando con cuatro delanteros. Entonces, si de entrada Portugal proponía esa forma de juego bastante ofensiva, a Uruguay para nada le convenía este sistema. Que ya de entrada, hasta antes del minuto 5, por ejemplo, veíamos que Cristiano Ronaldo recepcionaba una pelota de saque lateral y habilitaba con el hombro retrasando el balón a William, el jugador del Real Betis, que recepcionó esa pelota y tuvo en sus pies la primera gran jugada del equipo de Portugal en el primer tiempo. No solo William fue uno de los volantes que se presentaba para aportar en ataque, sino también el 18 Neves. Dos jugadores que se entendieron bien, como lo decía, con Cristiano Ronaldo, ya que después del minuto 15, en otra jugada, por ejemplo, Cristiano Ronaldo llegó hasta el extremo donde tenía que defender Varela, retroceder hasta ahí para marcar. Y empezó a ser una especie de bicicleta, una jugada individual que hizo quedar mal al futbolista de Uruguay. Entonces ya veíamos que por aquí iba a ser el sector más preocupante de Uruguay, que sobre todo, a pesar de este mal planteamiento, también tuvo sus opciones. Por ejemplo, en una chance clara, Rodrigo Betancourt logró sacarse marca cerca de la media luna, quedó solo en frente del portero Diego Costa, mandó un remate que el portero finalmente terminó despejando, pero fue una chance clarísima de Uruguay, ya que Betancourt estaba solo, ya no había cobertura defensiva, eran solo él contra el portero. Y en esa oportunidad terminó venciendo el guardameta que actualmente milita en el Porto, despejó esa pelota y fue una chance clara para Uruguay en el primer tiempo donde mejor se mostraba a Portugal. A pesar de eso, vimos también que otro de los errores en este planteamiento del equipo uruguayo fue el hecho de proponer dos delanteros. Si Uruguay iba a apelar a defenderse y atacar en jugadas específicas, entonces mejor hubiese funcionado en este sistema quizás jugar solo con un punta en ataque. Pero en esta oportunidad vimos que ensayaron con Cavani y aparte con Darwin Núñez, que todavía le falta mucho por mejorar a este futbolista. Creo que todos nos adelantamos al pensar que ya estaba consolidado, pero tanto en el Liverpool como ahora también en la selección uruguaya, nos damos cuenta que este jugador tiene que mejorar en muchos aspectos para ser un delantero completo y letal que pueda aportar con goles a los equipos o a los colores que defienda. Sin duda alguna, eso es lo que marcaba el primer tiempo en cuanto a jugadas de ataque. Después, en el arranque del segundo tiempo, vimos que Portugal con ya la superioridad en el campo de juego en cuanto a dominio de pelota, se animaba con llegadas aún más profundas que en el primer tiempo. Y eso le permitió, por ejemplo, a Bruno Fernández, en el minuto 53 del partido, ensayar un remate, un remate desde la zona que ya mencionaba era la más débil de Uruguay. Se había filtrado por ahí Bruno Fernández, el jugador del Manchester United, y mandó un remate que también, por cómo iba hacia el arco, parecía a momento centro. Y no conforme con eso, que podía llegar a ser una opción clara de gol, Cristiano Ronaldo aparece anticipándose a la última línea de Uruguay y termina descolocando al guardameta Rochette. Por más de que no haya tocado la pelota a Cristiano Ronaldo y se le otorgue el gol a Bruno Fernández, fue muy importante la participación del bicho en esa jugada, debido a que todos pensaban que iba a desviar la pelota, tras haber vencido en el mano a mano a toda la defensa de Uruguay. No fue así, el arquero se descolocó y el remate de Bruno Fernández terminó clavándose en la portería de Rochette para así en el minuto 54, poner el primer gol de este partido. El primer gol que ya se caía de Maduro. Ya se caía de Maduro porque, aparte, también podemos mencionar que más adelante, Portugal tendría sus opciones de gol. Portugal tendría sus opciones de gol. Y aparte también, Uruguay, en las chances específicas donde se aproximaba al arco de Diogo Costa, por ejemplo, con la variante que ya había ensayado para el segundo tiempo con el ingreso de Maximiliano Gómez, el futbolista que participa en la Superliga de Turquía, encontró una opción de remate de corta distancia, cerca de la media luna donde defendía Portugal, mandó un remate que pegó en el poste derecho del guardameta Diogo Costa, la jugada más clara de Uruguay en el segundo tiempo. Ese remate que tuvo este jugador que ingresó en el segundo tiempo, que pudo haber sido por ahí el empate para el plantel de Uruguay, pero el palo también juega. Y en esta oportunidad no pudo ser el tanto de Uruguay, que muchos hinchas en el estadio incluso estaban a punto de celebrarlo, pero después el balón devolvió, o el palo mejor dicho, devolvió la pelota al campo de juego. Posteriormente, cuando ya el partido estaba a punto de culminar, se dio otra jugada en la que la defensa termina haciendo una marca muy peligrosa porque dejaban aproximarse a los atacantes y volantes de Portugal, incluso sobrepasando la línea del área mayor donde defendía el equipo charrúa. Y es a raíz de esto que el jugador más destacado de este partido, que fue sin duda alguna Bruno Fernández, termina mandando en esa posibilidad una pelota por en medio de las piernas del jugador José María Jiménez. Y es entonces que ahí el jugador cae y al momento de caer en el campo de juego, lo hacía con la espalda baja, puso su brazo izquierdo para sostenerse. Y entonces en ese momento llega a tocar la pelota y desviarla en esa jugada. Se llega a revisar en el bar la misma y el árbitro termina cobrando un penal. Un penal que para mí podía haber sido dudoso hasta que fue analizado, porque ya en el análisis vemos que a pesar de que el jugador, al caer era obvio que iba a poner el brazo, este brazo influye para que esa jugada en ataque termine viéndose afectada con la intervención precisamente de la mano de José María Jiménez. Y el árbitro cobra penal en tiempo de adición, complica más a Uruguay porque el gol diferencia también va a pesar en la tercera fecha. Y el mismo Bruno Fernández, con esta posibilidad, no falla y con un remate colocado, cambia de palo al guardameta y pone el segundo del partido. Portugal se veía beneficiado en el marcador, no solo por un gol, sino ya vencía 2 a 0. Y era totalmente merecida la victoria porque fue el plantel que propuso, fue el equipo que movió los tiempos en el partido y fue además un plantel que no dejó nada, no se guardó nada de desgaste y energía para jugar frente a un rival que quedó muy inferior. Porque yo en lo personal pensé que iba a ser un partido más disputado, pero no fue así. Portugal mostró más calidad, más solidez en todas sus líneas y eso lo hace un equipo fuerte ya a tomar en cuenta en este Mundial. Después incluso pudieron haber sido tres goles. Pudo haber sido un 3 a 0 porque en tiempo añadido también mandaron un balón al área mayor del guardameta Rochette y tras un remate Portugal perdió la oportunidad de marcar el tercero porque el balón también pegó en el palo. Entonces ahí vemos que el equipo de Portugal perdonó en esa jugada, ya iba a ser goleada. Bruno Fernández, si no me equivoco, fue también quien remató en esa chance, lo había habilitado el recién ingresado Palinha en el segundo tiempo, jugador del West Ham. Y el partido finalmente terminó 2 a 0 con victoria de Portugal. Buen partido para el equipo de Cristiano Ronaldo. Buen partido también para él en lo personal. Ya está tranquila la selección portuguesa. Solo le basta un empate. Un empate para consolidarse como primera en su serie. Obviamente, al igual que los equipos que han rendido a mejor nivel, todos los hinchas del buen fútbol vamos a exigirle a esta selección portuguesa que pueda también salir a ganar su último partido, que lo va a disputar ante Corea del Sur, que también se juega la vida. Y ahora precisamente vamos a revisar cómo quedan las estadísticas. Después de jugarse la segunda fecha, en este grupo que está bastante peleado, ahí podemos ver el cuadro, es el grupo H. Portugal, tras dos victorias, la primera frente a Ghana y la segunda ahora frente a Uruguay, termina teniendo dos triunfos al hilo, seis puntos, puntaje perfecto para Portugal. Segundo es Ghana, que se recupera de esa derrota ante Portugal y muestra que es un equipo también que está encarando con seriedad esta competencia. Puede llegar incluso a vengarse de Uruguay, que en un pasado mundial lo dejó afuera. Lo dejó afuera al equipo africano y ahora las coincidencias del destino hace que compartan este grupo y aparte que dependa de ellos la continuidad o no del equipo sudamericano. Miren cómo es o cómo se llega a dar las casualidades del destino. Ghana tiene tres puntos. Venció a Corea del Sur, que bailará con la más fea, se enfrentará a Portugal. Y ahí también veremos si el equipo portugués continúa con este ritmo de juego que puede llevarle. Uruguay puede hacer que alcance un logro importante en este Mundial de Qatar 2022. Uruguay cierra todavía con chances tras su primer empate ante Corea del Sur. Ambas selecciones quedan solo con un punto. ¿Cómo se va a jugar la última fecha en este grupo? Vamos a revisarlo a continuación. Todo se va a definir en cuanto a este grupo el viernes a primera hora. Aquí para la región sur, en Latinoamérica, llegaría a ser la mañana. Corea del Sur se enfrenta a Portugal. Y Uruguay se verá las caras con gana. Son los dos partidos que terminarán este grupo H para ver qué equipos, qué selecciones avanzarán a la ronda de octavos de final. Portugal, si consigue el triunfo ante Corea del Sur, se consolida como primera en la serie. Y aparte también si consigue el empate, porque con un empate terminaría llegando a siete puntos. Y ninguno de estos tres equipos, por más de que triunfe en su último partido, llegaría a tener esa cantidad de puntaje que Portugal le alcanzaría con solo un empate. ¿Qué es lo que le conviene al cuadro sudamericano de Uruguay para avanzar? ¿Cuáles son sus chances? Uruguay tendría que vencer a gana, sí o sí. Y cualquier otro resultado queda al margen Uruguay del Mundial de Qatar 2022. Solo le sirve ganar. Es ganar o morir ese partido. Y además tiene que esperar resultados. Tiene que esperar resultados. Por ejemplo, le puede convenir a Uruguay consiguiendo el resultado que debe, que es la victoria. Que Corea del Sur y Portugal empaten. Si es que empatan, entonces Uruguay pasa como segundo. Cualquiera de estos equipos tiene chances para avanzar como segundo. El único que por ahí, si es que Portugal termina cayendo ante Corea del Sur, podría igualarlo es Ghana. Si vence a Uruguay, y aparte hace una cantidad considerable de goles, podría incluso llegar a ser primera de la serie. Pero eso es muy poco probable, porque con el rendimiento que mostró Portugal, yo no creo que vaya a perder con Corea del Sur. Lo mínimo que podría pasar es un empate. Y si vence Corea del Sur sería prácticamente la sorpresa en este Mundial. Pero aún así son las chances que se presentan, ¿no? Tanto a Uruguay como a Corea del Sur, si es que quieren pasar. Corea tiene que vencer sí o sí a Portugal. Y esperar que Uruguay venza a Ghana por la mínima diferencia. Así, por el gol diferencia, podría llegar a avanzar Corea del Sur. Y las chances de Ghana, por otra parte, esta selección sí depende de sí misma también. Porque empatando con Uruguay, estaría avanzando a la siguiente instancia. Ghana incluso puede jugar con el empate. Imagínense, eso sí, estos tres equipos tienen que estar atentos a lo que está sucediendo en el otro partido. Porque ya no dependen netamente de sí mismas. Ghana, si es que consigue un resultado de victoria, sí depende de sí misma. Pero si empata, por ejemplo, tiene que esperar un resultado del otro partido. Ahora lo mismo Uruguay. Si gana frente al equipo africano, entonces lo único que deberá esperar es que Corea del Sur no venza a Portugal. Porque posteriormente, si es que empata Corea del Sur o pierde, Uruguay con la victoria estaría pasando como segunda. No es tanto un milagro lo que debe esperar Uruguay, pero sí debe mejorar su rendimiento para el último partido. Llevarse los tres puntos, que será una misión complicada, pero que puede llegar a suceder. No sería para sorprenderse un triunfo de Uruguay, pero aún así Ghana es un rival muy complicado. Lo demostró peleándosela a Portugal, ahora venciendo a Corea del Sur. Y ahí va a tener que hacer algunas modificaciones el técnico Alonso para que en este partido le vaya bien a la selección uruguaya. Y ya lo saben, si les gusta este tipo de análisis de fútbol y contenido, suscríbanse a Futbol.net. Denle el pulgar arriba, que yo en un próximo video seguiré con estos análisis del Mundial de Qatar 2022 y de los compromisos más importantes que existan en el universo fútbol. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Chau! 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 ¡Gracias!